Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Julián López es el director del Fideicomiso Guerrero Industrial, por supuesto, de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pilar, en este evento. Me da gusto saludarte, Julián, una vez más poder platicar contigo. Y llegó la semana PyME. Llegó la semana PyME y con ello llega una serie de sinergias fantásticas que de verdad me da mucho gusto poder compartirlo contigo, Marco, y con todo el auditorio que nos está observando y escuchando. Este evento es un evento, como lo decía hace unos momentos el señor gobernador, un evento que reúne los esfuerzos que tanto las instituciones públicas de la administración como los emprendedores y empresarios del Estado de Guerrero estamos haciendo en pro del fomento y desarrollo económico de la entidad. La verdad que estar aquí es ya una motivación enorme para quienes tenemos la oportunidad porque te das cuenta que hay productores que están industrializando el mango, que están haciendo derivados del nopal. Te encuentras también a personas que están desarrollando diseños de modelos, de modas, a gente que está haciendo negocios con clúster. Hay una diversidad extraordinaria de negocios, de todo el talento que hay en el Estado de Guerrero. Y honestamente hace unos momentos que platicaba yo con mi jefe Enrique Castro Soto, que va a estar el día de mañana aquí contigo platicando ampliamente de este programa, me decía de verdad que es un honor, un gusto, un orgullo formar parte de los esfuerzos en pro de mejorar esta economía porque Guerrero tiene mucho que dar, muchísimo que dar. Así es. Tú puedes observar que aquí hay una gran diversidad de negocios, de productos, de servicios y me siento muy contento, muy halagado de poder ser portavoz del secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico para decirle a todos nuestros amigos que nos ven y escuchan, que por favor vengan, mañana y pasado vamos a estar aquí, la Semana Regional PYME 2012 va a estar abierta, entrada gratuita, no se requiere de pagar ni un solo costo, solamente hay que registrarse, es un registro que no te lleva más de dos, tres minutos, es un sistema muy rápido de cómputo y que puedan conocer y admirar todo lo que se está haciendo en el Estado de Guerrero. Yo te he visto que has estado ocupado para que de verdad Guerrero se convierta en un guerrero industrial, no hay industria, vemos estados que están, nos llevan años luz en cuanto al crecimiento industrial, tienen una gran cantidad de posibilidades, de productos, de servicios, aquí hace falta detonarlo, nos acostumbramos mucho a lo mejor al turismo, pero hay capacidad y talento como tú lo acabas de decir, pero a veces se piensa que no es para el guerrerense, es que eso no es para mí, hay que acercarse y asesorarse. Por supuesto, mira que bueno que tocas el tema, lo que yo sí puedo decirte es que Guerrero sí tiene vocación industrial, que no sea nuestro fuerte, eso nadie lo duda, tenemos una industria hotelera maravillosa, tenemos una riviera, tenemos vaya condiciones para el turismo que otras entidades quisieran tener, pero lo que sí debemos reconocer es que Guerrero tiene capacidad para entrar y competir en el sector industrial, y por ejemplo, el sector automotriz, en el que Guerrero estaba rezagado, ni siquiera aparecía en el mapa de competencia, hoy Guerrero forma parte ya del diagnóstico nacional que la Secretaría de Economía del gobierno federal tiene identificado en diversos estados, estados como Guanajuato, como Querétaro, como Aguascalientes, que hoy son potencialmente muy fuertes en la industria automotriz, hoy Guerrero ya forma parte de esa carrera, no ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero es una tarea que constantemente estamos desarrollando, y que hace falta mucho por hacer, y que hay que aprovechar esas oportunidades que ustedes abren, Julián me gustaría nuevamente para concluir, que invites nuevamente a la auditoria, a que los visiten hoy, mañana y pasado. Amigas y amigos que nos están observando en este muy importante programa, quiero reiterarles la invitación por parte del gobernador Ángel Aguirre Rivero, del Secretario de Desarrollo Económico, Enrique Castro Soto, para que nos acompañen aquí a la Semana Regional PYME, asistan con su familia, con sus amigos, conocidos, es un excelente foro para poder compartir una experiencia, y conocer todo lo que en Guerrero se está produciendo, Guerrero tiene una fuerte economía, Guerrero sí produce. Aprovechenlo, entrada gratuita, hoy, mañana y pasado, desde las... A partir de las 9 de la mañana, hasta las 6, 7 de la tarde, hasta que se vaya la última persona. Abierto a todo público. Julián López, felicidades por recuperar la Semana PYME, felicidades a ti, al Secretario de Desarrollo Económico, Enrique Castro Soto, y que se rebasen las expectativas. Muchísimas gracias, bienvenido. Y gracias también por permitirnos transmitir desde aquí. Al contrario a ustedes, un privilegio. Gracias. Julián López es el director del Fideicomiso Guerrero Industrial, por supuesto, en la Secretaría de Desarrollo Económico, usted se puede acercar, pero visite, visite esta semana, esta semana PYME. Con esto llegamos al final, gracias por acompañarnos, mañana no lo olvide, muy temprano, a las 6 de la mañana, lo esperamos en las Frecuencias de Radio Fórmula. Alcatón Aguileta, en nombre de un gran equipo, agradece el favor de su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!